Hola que tal Amairani, un gusto en saludarte, muy buenos días a toda esa gente, pues bueno vamos a conocer el pronóstico del tiempo exacto para el día de hoy miércoles que nos prepara, pues bueno siguen las altas temperaturas, igualmente las lluvias y arrancamos con Ciudad de México, máxima de 26 grados centígrados, nubosidad para el día de hoy, igualmente para Guadalajara 31 es la máxima, bastante caloroso el día de hoy, mínima de 11, Monterrey 28 la máxima con probabilidades de lluvia con una mínima de 19, marca el termómetro, mientras tanto Guanajuato máxima de 28 grados centígrados, nubosidad para el día de hoy con una mínima de 11, así es mi gente, mientras tanto Querétaro máxima de 29 grados centígrados, como se los comenté, probabilidades de lluvia con una mínima de 12, mientras tanto Morelia máxima de 28 grados centígrados, mismas condiciones, mínima de 9, marca el termómetro, Lázaro Cárdenas máxima de 29 grados centígrados, bastante sol para el día de hoy con una mínima de 22, Uruapan la máxima es de 27 grados centígrados, mismas condiciones, un cielo bastante despejado con una mínima de 11, mientras tanto Paz, coro máxima de 25 grados centígrados, hoy no hay probabilidad de lluvia con una mínima de 8, Quiroga, mismas condiciones, máxima de 26 grados centígrados, abarca el termómetro para el día de hoy con una mínima de 7, Los Reyes 29 la máxima, 13 la mínima, bastante sol para este miércoles, tome sus precauciones, Apatzingán, altas temperaturas, máxima de 38 grados centígrados, abarca el termómetro para este miércoles con una mínima de 20, Finalizamos con cita cuero máxima de 27 grados centígrados, bastante sol para el día de hoy, tome sus precauciones, claro que sí, con una mínima de 10, Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante en la sección de espectáculos.